Este es Zumbó, perdón, este es Zumbó, es un drama japonesa que se adaptó a China y la kata que hice ahorita es China, entonces, con el que limpian las albercas, si, si, también se para remar, ya estás en las chalupas de Xochimilco, uy no, te le das también bien, de lujo, no tiene, tiene varias funciones, con este también puedes hacer la masa de la pizza, ándale, saco así entre varios, para hacer esta pizza, pues para una nena que te baile, claro, es el tubo portátil, entonces ya está, ¿tan bailado? alguno, hasta ahora no sabes, pero quizá en este viaje, haya suerte, aquí en Acapulco, ¿no? Te vas acá a la zona de bares, exacto, pues ahí vamos, ¿no? Bien, este, me recordaste aquella kata con el señor Miyagi y Daniel-san cuando estuvieran a las montañas, ya, fíjate, curiosamente, hasta que me hiciste a Karate Kid y a Daniel-san, la kata que hago mañana de japonesa es la que hace él, pues, pero la tradicional, digamos, ¿no? pero es la que está inspirada de la que hace él, entonces... O sea que tuviste que ver Karate Kid tres varias veces, ¿no? Claro, así, y todo el maratón, sabes, completito. Hermano, te lo agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y pásala bien con tu querido multiuso. Venga, gracias. Dale, venga, gracias. Para más videos de Vamos al Chile y reportajes especiales de un servidor, suscríbase aquí. ¡Gracias!